Es para los señores, es para el rey, ¿no? Así que, así que está seguro que se la saben todos, porque también es de esa buena época, del rey, claro que sí. Así que, así que bueno, a ver si le gusta, venga, échale. Y me ayudan a cantarla, claro que sí. Venga, va. A ver cómo dice. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo falta, no tengo falta, no tengo falta, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. A ver cómo dice. Robar y rodar. Después nos dijo un añero, que no hay que llegar primero, y no hay que saber jugar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No hay que saberlo, porque no hay que leer a eso. No tengo falta, no hay que llegar, simplemente lo que quiero. Pero sigo siendo el rey. No hay que ir a eso, porque no hay que llegar, pero sigo siendo el rey.